¡Suscríbete al canal! Estoy aquí para enseñar el tipo de música que hago. Pues cuando quieras, mucha suerte. Vamos a ir. ¡Aveo poscolario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy maravillada, o sea, estoy alucinada, estoy en shock. ¿No os habéis sentido como que de repente era una banda sonora de Disney, ¿sabes? Cuando de repente Disney empieza y sonan los pajaritos tal que van a ritmo con la música. ¿Te refieres a esas películas de Disney en las que los animales cantan, Edurne? Como por ejemplo, Los ratoncitos. ¿Me están mirando así para que haga de ratoncito delante de qué hace de pájaro? Hombre, ¿qué es esto? Es el match perfecto. Pájaros y ratones. Edurne imita los ratoncitos de Cenicienta. ¿Sí? No, pero de verdad, yo quiero valorar... No, no, yo quiero escuchar a los ratones. ¿De verdad? Sí. Pero si ya lo hice, sí. ¿Queréis escuchar a los ratones? Cada año toca hacer de ratón. Sí, él hace pájaro y yo hago ratoncitos. De ratón a pájaro. Es verdad que se mete a pájaro y ratón ahí. Pues veo un no ahí, ¿eh? Bueno. Están escuchando la obra para ratón y pájaro en mi menor. Bueno, sin desmerecer para nada su talento, pero yo no lo veo para semifinal. Para mí es un no. El pájaro no ha conseguido convencer a nuestro pájaro de mal agüero. ¡Abió! Para mí es un sí. Para mí es un sí. Eres diferente, 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 al resto de la gente. ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno! Gracias por ver el video